¡Gracias! 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 ¡Me gusta! Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de los feos. Bueno, si están las chicas, que tienen mucha risa, nadie sabe que tienen una estrella para cocinar. Que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de los feos. Bueno, si están las chicas, que tienen mucha risa, nadie sabe que tienen una estrella para cocinar. Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno de los feos. Bueno, si están las chicas, que tienen mucha risa, nadie sabe que tienen una estrella para cocinar. ¡Suscríbete al canal!